Bienvenidos a Cultura Podcast. Hoy tenemos una invitada especial, Shani Lam, en el episodio número 51 del podcast. Shani Demutea, de Wilkin, de Mutense. Vamos a hablar de muchas cosas específicamente. Hola, saludar a la gente Wilkin Leaks, que se ha vuelto un compañero de cultura, nos acompaña en el día de hoy. Y vamos a hablar de Shani Lam. Shani Lam es una joven que yo personalmente he visto aquí en República Dominicana desde hace tiempo, en promociones. Tú sabes que, tú sabes Wilkin que específicamente, tú sabes que tuve promotoras, ¿verdad? Te digo en esos tiempos, tuve promotoras y las promotoras son lindas, tan buenas, tienen cuerpo y vaina. Pero Shani, para algunos saben, es venezolana, pero ustedes la ven y dicen, coño, ¿cómo es venezolana? Si ella es de padres chinos, ¿verdad? Tiene descendencia asiática. Entonces, cuando tuve la promotora, tú dices, ah, muy linda, muy linda, y cuando tú la veías a ella, tú dices, ah, cónchale, pero ¿y esa asiática? Qué raro, ¿y ese culpazo? Y tú te quedas como que, esa china, me imagino que le decían china, esa china, qué sé yo cuánto. Y después fue que yo me enteré que era venezolana, y yo, coño, pero qué mezcla ni masa rara. Pero Shani la tenemos aquí en un episodio muy especial, porque cuando estábamos viendo el episodio del OnlyFans, hace un tiempo atrás, varios episodios atrás, pues yo creo que fue Wilkin que me dijo, mira, tírala a ella, porque para decirles a todos fue Wilkin que me metió la idea del episodio del OnlyFans. Dice, qué loco, hay que hablar de eso, porque están ganando tanto de esto, y bueno, yo sabía que era OnlyFans, pero no le había llegado que había un gran dinero detrás de eso, una maquinaria monetaria. Y yo dije, bueno, podemos hacer de OnlyFans, y ahí nos acompañó Fruta Fina en ese tiempo, porque no habíamos contactado con Shani, pero después sí pudimos contactar, y Wilkin también nos ayudó a hacer la conexión, entonces como Shani tiene un perfil peculiar en las redes sociales con sus fotos y sus, ¿verdad? Ayúdame, Wilkin, que tú fuiste que tuviste tu libro. Está buena, está buena, está buena, yo mostré de esta foto, pero tú sabes, yo quería dejarlo para que la gente lo viera, pero sí, Shani, bienvenida a Cultura. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias. Cuéntame de ti, ¿qué edad, Shani, qué edad tú tienes? Real, real, real. 29. ¿Tú tienes 29 años? 29. ¿Tú tienes 29 años? Rápidamente, ¿en qué año tú naciste? 90. Pero mejor tiene que algo, ¿es verdad? ¿Sí? Guau, pero qué jovencita. Y explícame cómo empezó Shani, cómo tú llegaste primero, yo sé que tú eres de Venezuela, cómo se dio eso de venir, qué tú hacías en Venezuela, a qué edad fue que tú dijiste, conchale, yo puedo modelar, si también, por ejemplo, los muchachos y las muchachas querrán saber, viniste con ese cuerpo de fábrica o hubo un proceso de renovación en el camino. Bueno, cuéntame, ¿qué tú hacías en Venezuela? ¿De dónde salió eso de ser modelo? Yo comencé como a los 18 años, cuando me operé el océano por primera vez. Y empecé como a concursar reinados allá en Venezuela, que me gustaba, y no sé, poco a poco se me presentaron las oportunidades de car audio, porque Venezuela es muy famoso, las competencias de sonido en los carros y los carros modificados, y empezó la temporada de Rápido y Furioso. Entonces me asociaron con las películas de Rápido y Furioso, con las asiáticas, y eso fue como un mejor complemento. Cuando comencé a trabajar en promociones, me empecé como que a rankear, pues, a escalar, me fue muy bien. A los años hicieron un casting aquí para los Tigres del I6, pero yo no sabía que era para eso. Yo pensé que era por una semana, y realmente, o sea, no tenía la información completa. Me dijeron que era para bailar, porque yo bailaba en Venezuela también, y yo dije, bueno, dale, o sea, está bien. Cuando ya estando aquí en Dominicana, fue que me enteré que era para los Tigres del I6, y era por la temporada regular. Era por los tres meses. Y yo, bueno, no sabía que era el mejor, bueno, uno de los mejores equipos, vamos a decirlo así. Claro. Y era como, vamos a decir que era un boom. Yo no lo sabía, porque en Venezuela no se toca el tema de las cheerleaders, como se tocó aquí cuando yo llegué, antes de llegar aquí al país, ya todo el mundo sabía que yo estaba en camino para acá, y eso me sintió, o sea, me hizo sentir, no, dicho, como un shock de la popularidad que tuve, a través de dos temporadas, para los Tigres del I6, y ya para la tercera temporada, 9-11, se retiró, y ya no teníamos patrocinio. Pero tú en Venezuela, tú eres chile del de un equipo allá. No, para nada. Yo era bailarina independiente. Vamos a decir que Venezuela yo era como stripper, pero el stripper aquí es totalmente diferente al de Venezuela. Ajá, ¿cómo es? Este, es como bailarina, pero tú te quedas como en tapapesones y en un hilo, o sea, en colalé. Mientras que aquí es totalmente desnuda. Claro, claro. Entonces, es diferente. Desnuda y con servicio, con servicio luego también. A veces, a veces. Hay aquí para servicio, hay algunas chicas lo hacen, pero este, el stripper no es así tan explícito como aquí. Ok, ok. Entonces, ¿ya te vieron la gente de 9-11? Sí, o sea, fue como a través de una muchacha que ella conoce a la gerencia de 9-11, que le pidieron varias chicas de aquí, de, bueno, de Venezuela, y cuando yo vi la publicación de ella, tomé la decisión como que preguntarle, como que bueno, o sea, de qué se trata, quisiera como que aprender, experimentar, pero no sabía como que era de cheerleader, no lo sabía. Yo pensé que era bailarina, libre. Y yo, ah, bueno, vamos. Cuando quedé seleccionada, y yo llegando aquí a Dominicana, fue que me di cuenta que ser cheerleader no es fácil. O sea, es un tema. ¿Por qué? O sea, de mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento. O sea, ¿cuál era el proceso? Cuando tú llegaste aquí, primero, vamos a decir, tú nunca habías venido a la República Dominicana. Nunca. Ok, entonces, como tú nunca habías venido aquí a la República Dominicana, ¿qué tú pensaste de Venezuela hacia acá? Que tú decías, ¿cómo tú pensaste que iba a ser el país? Porque mucha gente, por ejemplo, me ha contado que cuando llega aquí y cruza el puente y ve las cosas, dice, coño, espérate, en la foto se ve diferente y ya tuve, por ejemplo, un barrio aquí, otro barrio allá. ¿Cómo tuviste la República Dominicana cuando tú llegaste? Bueno, cuando yo recién llegué, realmente no, o sea, después del puente fue que me di cuenta como que, bueno, pero esto es bonito, no es lo que la gente comenta porque, te voy a ser sincera, yo no tenía conocimiento de cómo era la República Dominicana y tampoco me empapé de cómo era. Yo le había comentado a mi mamá que venía para acá y mi mamá fue que me dijo que asoció República Dominicana con Haití. Me dijo que, ajá, pero eso es Haití. Y yo, no, yo creo que una cosa es una cosa y otro país es otro país. Ok. Y de verdad, cuando ya me establecí por esta zona, ya de este lado, como usted le dice, me gustó bastante. De verdad que es muy receptivo. Yo siento que Dominicana se parece mucho a Venezuela. Ok. ¿En qué sentido tú crees que se parece a Venezuela? Yo pienso que se parece en cuanto hace, ante esta política que hay en Venezuela, porque aquí hay muchas oportunidades, hay forma de emprender, forma de crecer como empresario y comerciante. Hay una libertad en cuanto aquí, vamos a estar claro, aquí no hay tantas leyes como, la gente no respeta tanto las leyes, me explico, eso es lo que quiero decir. Fácilmente el que quiere ser, quiere vender, lo hace por internet o lo puede hacer en la calle, este, hay un nivel de libertad, de expresión mucho más amplia que en otros países. Bien, cuando tú llegaste aquí, cuando tú llegaste aquí, por ejemplo, todos sabemos que cuando tú eres una porrista de algún equipo de pelota, obviamente un equipo de pelota está conformado de peloteros y todos sabemos que los peloteros no son falsos. Fue difícil manejar la tensión, no solamente los peloteros, sino de la raza masculina aquí en República Dominicana cuando tú llegaste, ¿se te complicó o tú has sabido manejarlo? Al principio quizás fue como algo fuerte para mí, porque aquí los dominicanos tienden a decirlo todo así, y la primera vez que yo estaba saliendo del play, me acuerdo que un muchacho me gritó, este, maldita, me dijo así, y yo me digué, o sea, no entendí por qué me dijo eso, y después fue que me explicaron, no, es que eso quiere decir que soy bella, y yo, o sea, me costó como poco a poco aprender. Ok, una pregunta, ¿y el nombre La China del ISEE cuando tú lo escuchaste por primera vez? ¿Qué tú pensaste? ¿O quién te puso como China? No nada, él en la misma fanaticada me lo puso porque claro, o sea, soy la porrista y me identifica fácilmente porque son la única China, y es la primera vez que en la República Dominicana hay una China, como yo, y bailando más para un equipo. Tus padres son chinos, chinos, de chino, 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 que llegaron a Venezuela. No son de que cuarta generación de chino en Venezuela, no, sino que son chino. Ok, una vez tú empezaste a bailar allí en Venezuela, una vez tú viniste aquí a ser porristas, yo entiendo, según lo que he conocido de la cultura asiática, los chinos son muy cerrados en ciertos aspectos, no causó ese problema en tu familia, no hubo un cierto roce, o una situación que tú dijeras, conchale, déjame soltar esto porque mi papá o mi mamá no quieren eso, o te aceptaron lo que tú estabas haciendo desde jovencita. Lo que pasa es que ellos intentaron como que mantenerme en el carril de la cultura china, pero yo desde muy chiquita he sido como la oveja negra, y siempre he querido como que hacer las cosas a mi manera, y yo estudié en la universidad, cosa que normalmente las chinas, no estudiamos, porque no nos permiten llegar hasta quinto año de bachillerato, ya que ellos sí, claro, muchos, la cultura china siente que cuando tú entras a la universidad como que te descarriglas, ¿sabes? Ellos lo ven de esa forma, entonces ellos prefieren mil veces que tú tengas una educación básica del país que tú estás, para después comenzar de una vez a buscar una relación con un paisano. Entonces, yo siempre he estado apuesta a que me obligan a hacer las cosas. Yo nunca he tenido pareja chino, nunca, no me ha gustado tampoco, y cuando mi papá se enteraron de que yo estaba en el medio, ya como que no les gustó, pero nunca me dijeron nada. Hasta el sol de hoy, ellos saben, ellos saben lo que yo hago, y ellos simplemente como que se limitan a comentarme o tocarme el tema, porque ellos lo ven como que, bueno, ella es adulta, ella sabe lo que hace, y me lo respetan. ¿Y ellos saben que tú estás en Olicen? Sí, claro. ¿Ellos han visto el material que tú publicas en las redes? O sea, no lo han visto porque, ¿sabes? Como padres prefieren como que saber y no ver. Ok. Una vez tú sales de ser porrista del ISEE, yo he visto que tú has sido un modelo, creo que tuve la ocasión de estar en un gimnasio, una vez así, como que, oh, mira a la China, porque tú eres reconocible en la calle, y te digo, ah, pero esa es la China, en el ISEE, no sé yo cuánto, pero una vez tú sales de ser porrista, y tú fuiste promotora aquí en el país, o simplemente fuiste porrista, fuiste promotora, ¿cómo es esa vida de promotora? Estar parada horas y horas en sitios, ¿cómo es? Explícale a la gente si es fácil, porque hay muchas mujeres, ¿verdad? Y yo he conocido muchas amiguitas que dicen, ay, yo quiero ser promotora porque me tiraron, tal promoción, ¿de verdad se ve tan glamuroso como parece y la pagues buena o se pasa su trabajito? Bueno, te explico. Las promotoras nos clasifican en varias categorías. Promotora A, B y C. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, también hay diferentes tipos de promociones. Hay impulso, que es impulso de venta. O sea, cuando tú tienes que lograr una venta que te propone la marca, dice, mira, tú tienes que vender cinco refrescos al día de hoy y tú tienes que venderlo como de lugar. Hay otra que es desgustación, que es como que, bueno, ya es una persona, tú vas a un licomar y te dice, mira, ¿quieres probar este licom? Esa es otra promoción. Y hay otra que es simplemente estar parada y recibiendo al público, que se llama EDECAM. Bueno, yo trabajar de impulso no lo he hecho. Es un trabajo muy arduo porque son muchas horas y para mí es uno de los mal pagados. Ok. Porque eso también depende de la zona. Hay zonas que te colocan que sí son más populares y no zonas así de mercados más, vamos a decir, de categoría. Y para trabajar como EDECAM son las que mejores cobran, aunque pasen horas paradas, pero se cobran por hora. Hay paquetes, ¿puedo decir los precios, verdad? Sí, claro, puedo decir todo. Hay precios que, ejemplo, se cobra 1.500 la hora y si son 5 horas uno se le puede hacer un paquete más, como que más recortado. Mira, en vez de 5.000 pesos o 10.000 pesos que tú me puedes dar por tantas horas, dame tanto. Si es directamente, con el patrocinante. Ok. Hay chicas que son intermediarias que ellas, por supuesto, ganan su dinero y ellas te dicen, pues mira, son tantas horas, son 5 horas por 3.000 pesos y ellas ganan sus 2.000 pesos porque sí los hay. Y bueno, si uno acepta, bien, pues, pero las promociones han bajado muchísimo en cuanto al pago y la calidad. O sea, cuando tú dices EDECAM, yo entiendo que yo he ido a muchos eventos, he igualado a muchos drinks y noto que hay una gran diferencia entre una joven que es promotora o EDECAM en un evento, por ejemplo, de X marca, de una corporación, de una marca súper internacional, a una muchacha que se sienta quizá un Ron Siboney en una esquina y en un drink, como que en realidad el porte que utilizan de mujeres es muy diferente. No solo eso, sino que hay muchas chicas que tienen porte A que no quieren trabajar en un licomar porque, claro, está mal ubicado y de paso la pagas muy poco. Claro. O sea, puede trabajar 5 o 6 horas por 1.000 pesos. ¿Por 1.000 pesos? ¿En serio? Hasta por menos. Wow. O sea, que uno puede ver a un drink, una tip, y tú dices, wow, qué bonita que vayas, pero hay 1.000 pesos que tiene esa mujer ahí, 5 horas. No, y de paso, no se lo pagan al momento. Esa agencia no paga al momento. Ellos pagan a los 30 días hábiles. Wow. Entonces, quizás hay muchas agencias que te pueden pasar buscando tu casa o tú tienes que llegar a la agencia y la agencia te lleva al punto que tú vas a trabajar. Y hay veces que tú puedes pasar todo el día sin comer. Eso puede suceder. O sea, que no te dan ni la dieta. Simplemente, mira, te vamos a pagar tanto y te tienes que quedar ahí. Hay algunas agencias que sí dan la dieta. Ok. Hay algunas agencias que no. Eso hay de todo. Hay de este lado y de este lado. Pero, como todo, pues. O sea, te digo, porque hubo una vez, hay una historia que yo tengo, porque hubo un evento que yo asistí, no me acuerdo de qué marca fue, wow, yo sé que había una edecán en la puerta, y como yo había ido a varios eventos, yo sé que en la puerta te van a recibir varias personas, tú sabes como que, yo sé. Y yo vi esa joven, y yo le andaba con un compañero, y yo le digo, la tipa era tan bella, de verdad, ya ni me era tan bella que yo dije, no, esa tipa vino del infierno fue. Porque era, mira, una vaina de haberla, güey, el que merece sobre una vaina que yo dije, no, esta tipa tiene que ser rusa, una vaina rarísima, porque esa cara, ese rostro, era fuera de este mundo. Ahora, una vez tú sales de The Khan, ¿verdad? Vamos a la parte de The Only Fans. Tú saltaste, cuando tú saltaste las promociones, o tú haces promociones dentro de lo que haces. Yo tengo una igual, ¿sala? Igual, William. Para mí, The Only Fans es como un trabajo personal, es aparte que no tiene nada que ver con las promociones. Yo conozco directamente a muchos de los que me contratan, y yo se los digo de una vez, que, o sea, si ellos deciden no contratarme para trabajar en promociones, yo se los respeto. No tengo ninguna obsesión, pero yo no voy a dejar a The Only Fans para trabajar en promociones. Tengo que estar clara con eso. Y también, o sea, bailo en discotecas. Ok. Que me ha ido mucho mejor. Una pregunta que lo que los tigres quieren saber. Cuando tú llegaste, tú era conocido mucho por la red y eso. Y tú tenías un novio que era un tipo, ay, nada, me está chocando. Ok. Entonces, los tigres siempre me preguntan, ¿ella terminó con esta, la china soltera? Sí. Ya, pues, así como que... Tú sabes, déjalo, claro, porque es como, yo siempre he dicho, como que hay veces loco que tú tienes que entender. Es como tú, la gente cree que Darian, que Ozuna aún muestran a su pareja tan soltero. Entiendo, o sea, todo el mundo se maneja dentro del arte. Tú no tienes que mezclar relaciones dentro del arte que tú te manejas. Porque, obviamente, si tú eres un modelo de lo que sea, Wilkin, que espero que no lo seas nunca. Si tú eres modelo de algún... De algún... De algún vaina loco. Obviamente, tú no vas a estar diciendo, mira, estoy casado. Y nada de eso. Te soltero, te he casado. Eso es irrelevante en el área que tú te manejas. ¿Entiendes? O sea, si mi principal de vieja quiere que yo me meta a OnlyFans, estaré ahí. Yo sé, yo sé. OnlyFans deja dinero, Shani. Deja dinero de verdad. Real, real, porque de verdad, mira, te soy sincero. Wilkin publicó unas estadísticas, una vaina. Veo todo el mundo hablando que 10 mil dólares, que 8 mil dólares, que mil dólares a la semana, que qué sé yo cuánto. La realidad. Yo quiero de verdad que me digan de una vez por todas. De verdad deja dinero OnlyFans. De verdad. Es real el boom. Totalmente. Ok. Deja. O sea. ¿Tú puedes vivir solamente con OnlyFans? Ajá, se puede vivir. ¿Puedes decir? Te voy a decir nada más esto. Te lo voy a decir nada más así para que me entiendas. Ok. Que es un tema que no quiero tocar, pero te lo voy a decir para que des idea. Bueno, yo tengo ya cinco meses con OnlyFans y me acabo de comprar un apartamento. ¿Qué? ¿El diablo en serio? Ahora mismo. No, 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 no. No, porque de verdad yo he visto varias entrevistas, varias gente que tienen OnlyFans de aquí y de fuera y todo el mundo dice como la misma historia de éxito. En el sentido de éxito de que tú estás recibiendo una remuneración mayor que quizá a lo que tú hacías siendo modelo o siendo chileber. Bien, te voy a explicar algo. Todo tiene una ciencia. Eso no es así como que cualquiera que se mete en OnlyFans puede ganar dinero. O sea, gana, pero no lo suficiente como, o sea, como altas expectativas. Ejemplo, si una chica te dice a ti, no, yo mensual me saco 10 mil dólares. No quiere decir que todas que se van a abrir un OnlyFans van a generar ese mismo dinero. Lo que pasa es que esto funciona de la manera de que tú generes un morbo y que las personas te conozcan y tú sepas cómo venderte, que ese es el caso. Ejemplo, en mi caso yo tengo un plus que yo soy china y en OnlyFans todavía no hay ninguna china que esté, o sea, compitiendo conmigo. Entonces, se me hace un poco más fácil, vamos a decirlo así, pero todo tiene una mecánica. Yo creo que el mercadeo es aquí donde se mueve. O sea, tienes que ver la chica, cómo ella invierte también ese dinero porque tú puedes ganar 5 mil o 10 mil dólares al mes. Pero, ¿en qué lo gastas? Porque yo siento que OnlyFans es temporal, no es de por vida. O sea, porque yo te explico. Claro, porque yo te voy a explicar algo. Mira, vamos a estar claros. El morbo llega hasta cierto punto. Si tú ves una actriz porno que ella ya ha salido en toda la web y tenía años, vamos a poner Mia Khalifa. Entonces tú, ella va a abrir OnlyFans ahora. Dime tú qué le vas a ver a Mia que no se lo has visto. Exactamente. Nada. Tienes tu ordenación. Exacto, para que tú te vas a suscribir. O sea, para ver su vida privada, personal con su esposo. Porque es la única forma que tú puedas ver eso. O sea, es lo que tú quieras ver. Porque realmente, ¿qué le vas a ver que no hayas visto de sus partes íntimas? A todos se lo viste. Entonces eso ya, o sea, quemó esa tapa y ella la quemó. Entonces ella no va a generar esa cantidad de dinero porque ya la gente mató al morbo. Eso es lo que sucede. Y yo, eso es lo que me doy cuenta actualmente de muchas chicas que yo respeto la decisión que ellas desean tomar y desean hacer en OnlyFans. Pero tienen que saber cómo manejarse para no quemarse. Y de verdad saber en qué invertir su dinero. Porque yo me meto ahora, por ejemplo, una niñita lo abre y ella quema todo su contenido y hace de todo. Vamos a decir un ejemplo, hace de todo por tres meses. Después de los tres meses, ¿ya qué vas a hacer? Mira, eso que tú dijiste fue muy interesante porque yo no lo había pensado así. Yo no sé si Wilkins lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Yo no lo voy a pensar. Dime. OnlyFans, yo creo, es más morbo que pornografía. Sí. Por ejemplo, tú puedes pensar que, pero eso depende de quién lo maneja. Porque, o sea, hay chicas que ya tienen pornografía, ¿entiendes? O sea, ya tienen la pornografía ya de una vez. Entonces, quizás, eso es lo que yo veo. El inicio es como un impacto. Mira, qué bien. O sea, ya tiene pornografía. Yo lo quiero ver. Todos los hombres se suscriben para verla. Pero pasa el mes, o sea, ya no es el mismo morbo. Claro, porque ya tú la viste. Entonces, exacto. O sea, ¿qué vas a ver? O sea, no sé, ella tiene que innovar muchísimo. Tiene que invitar amigas. Tiene que hacer swingers. Tiene que hacer tríos. ¿Entiendes? Porque ya, o sea, me estás mostrando lo mismo todo el tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Qué sientes tú? Nada. Ya, ya se lo vi. No sé. Yo creo que el morbo de OnlyFans nace más porque OnlyFans ha permitido que gente común y corriente, vamos a decir, una amiga X de la universidad que está buena, abrió un OnlyFans. Yo, como amigo del que soy, se riega la voz, todos los tigres en el grupo de WhatsApp, entran, ven, la ven en cuera, la ven desnuda, la ven quizá teniendo sexo, la ven quizá con pose sexy, quizá ni se desnude, quizá se hacía ropa interior. Entonces, como tú dices, OnlyFans, porque hay mucha gente que no lo sabe, una suscripción mensual. Después que tú duras dos meses suscrito, ¿qué me va a hacer a mí seguir suscrito a ti? Si, como tú dijiste, ya tú me has enseñado la vuelta al mundo de tu cuerpo. Entonces, en ese caso, la pregunta para ti es, ¿cómo yo puedo mantener por un año un OnlyFans que sea algo renovable? Que la gente diga, coño, me gustó esta y el próximo que tú traigas superior a la anterior, porque, por ejemplo, en tu caso, ¿qué tú publicas en OnlyFans? Tú publicas desnudos, tú publicas ropa íntima, tú publicas partes de tu cuerpo, tú publicas teniendo relaciones sexuales, lo cual no creo, ¿qué tú publicas? No le diga todo porque los tigreses tienen que suscribir, pero dinos algo. Tranquilo, bueno, yo publico desnudos, este, desnudos no vulgares, vamos a decirlo así. A mí no me gusta, o sea, mi persona, no me gusta la vulgaridad, o sea, no me gustan las cosas tan grotesas. Tan crudas, tan crudas. No me gusta, exacto. A mí me gusta el trabajo artístico, porque yo me considero así. Yo no trabajo bajo presión, o sea, si yo voy a hacer algo es porque a mí me gusta, y yo lo quiero transmitir. Yo no voy a hacer algo porque un hombre me dijo a mí, haz esto, y yo, o sea, haz esto, haz esto, haz esto, porque eso es lo que da, no. O sea, si yo me siento incómoda, simplemente no lo hago. Ok. Porque es que, o sea, como tú puedes hacer algo obligado, se nota, porque es que, es como tú, como hombre, vas a tener relaciones con una chica, y si ella no te gusta, no se te nota. Claro, se te nota. Claro, eso se nota totalmente. Entonces, eso también, yo siento que de fingir, este, en OnlyFans, no es lo mío. Entonces, hay muchos, pues estoy clara de que ellos me atacan, porque mira, pero me comparan, porque eso es lo que suelen muchos hacer. Pero no sé quién hace esto. Y yo, ajá, pero esa es ella, porque ella se siente cómoda. Yo todavía no llego a ese nivel, porque yo soy una persona introvertida en esa parte de mí, aunque no parezca, porque es que pasa, hay niveles, hay niveles en OnlyFans en cuanto al contenido. Este, hay chicas que ya manejan a nivel pornográfico, hay chicas que todavía no han llegado a ese punto. O sea, están como el soft, ¿sabes? Solamente, este, desnudos, ciertos toples, muy artístico, muy bonito. Pero, ¿cómo? Dime, Wilting. Mira, esto, esta, esta joven hoy, en el programa. De Santiago. De Santiago. Dijo, ella se busca dos millones de pesos. Al mes. Al mes. ¿Qué tú opina? ¿Tú crees que eso es válido? ¿Cierto? ¿Los millones de pesos, cuánto es? Dos millones de pesos son como quince mil o veinte mil dólares. Somos yo mal calculado. Diez mil dólares son quinientos setenta mil pesos, creo. ¿Se puede? Sí, claro. Pero, ok, también, ok. Yo tengo señal la foto. ¿Tú crees que te busque dos? No, espérate, espérate. Yo la vi, yo la vi. ¿Tú crees que ella se busque dos millones? Tiene 24. No sé, no voy a verla. Yo vi la entrevista, yo vi la entrevista hace un rato. Porque, con todo el respeto, señorita, si usted se ha buscado. Lo que él está diciendo es que ella no es muy físicamente atractiva, ni de cara, es muy físicamente atractiva como la norma, entiendes, como tuvo, como muchas otras, ¿entiendes? Entonces, dice, ¿cómo una mujer así se consigue dos millones de pesos al mes? Yo te voy a explicar algo, no lo sé. Pero, eso también depende de que, no, yo no estoy, yo no estoy criticándola a ella ni nada por el estilo. Sí, yo, antes de comenzar el OnlyFans, yo me había asesorado con un amigo. Que él conoce a una muchacha. Eso es como algo largo. No sé, yo le pregunté qué es, o sea, que, porque hay muchas personas que me insistían en abrir un OnlyFans. Abre uno, abre uno, abre uno, yo, con chale, o sea, hacer contenido desnudo para mí me cuesta. Porque yo llevo muchos años de carrera, digo yo, en cuanto a promoción, a bailarina. Y yo nunca me había desnudado, nunca había mostrado nada. Entonces, yo, con chale, abrí un OnlyFans. O sea, implica que muchos van a entender de qué me voy a desnudar. Y entonces, yo me asesoré con él. Y él me dijo, no, mira, esta muchacha, me dijo el nombre de alguien, que no me lo quiero reservar. Ella gana, este, por lo menos cinco mil dólares semanal, me dijo él. Y yo, ¿es en serio? ¿Gana eso? Dije yo, o sea, yo pensé, con chale, pero ella gana bien. Bueno, voy a comenzar entonces para ver cómo me va. Entonces, cuando apenas aperturé el OnlyFans, yo tenía tres días. Y yo había hecho el doble de lo que yo había hecho. Entonces, para que tú veas. Y yo no había hecho desnudo. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Porque es que era como muy esperado. Ok. Me tomé como un mes, como el mes de diciembre a mitad de enero, como que hacer contenido variado, pero nada desnudo tan explícito. Y yo, con chale, me costaba, me costaba. Porque muchas personas me insistían, me presionaban. Y yo, con la inmadurez, vamos a decirlo así, desconocimiento que yo tenía, empecé a preguntarle a varias chicas. Resulta que me comuniqué con esta chica. Cosa del destino. Cuando pensamos hablar, y yo le pregunté, ¿qué cuánto ganaba ella? O ella me preguntó, no estoy segura. Cuando ella me dijo el monto, o sea, no era nada lo que ella decía a los demás. O sea, ella me mandó el capture del dinero que ella facturaba. Y, o sea, yo me di cuenta como que, pero tú no generas ese monto que le dices a los demás. O sea, que hay gente que infla los números para decir que quizá, que quizá me desnudé, pero lo que cobré fueron 100 dólares realmente. Vamos a decir, porque quizá eso es lo que la gente quiere decir. O sea, tú te desnudaste porque, como tú dijiste, para tú entrar a OnlyFans, tú lo pensaste. ¿Verdad? Porque tú entendías lo que se asociaba con esa plataforma. Entonces, hay muchas mujeres que quizá se desnudan, que quizá muestran video porno, y lo que generan son 100 dólares. Y cuando alguien te pregunta loca, ¿cuánto tú generaste? Ya que tú te estás encubrando en las redes, Iván, y te estás moviendo de todo. Y da como vergüenza tú decir, bueno, 5 mil pesos al mes. O sea, como que no es tanto dinero. Claro, exacto. Es totalmente cierto. Eso se nota porque tú arriba, la parte de arriba, hay unas opciones que se ven. O sea, tú puedes esconder los usuarios, los suscriptores. Pero la cantidad de likes que tú tienes, da a entender el feedback que tú tienes con los suscriptores. Y ya con eso te das cuenta que si de verdad ya genera esa cantidad de dinero. ¿Me entiendo? Porque claro, ella quizá no te lo quiere decir. Pero sí se nota. O sea, eso se da a notar. Bien. Mira, según me dijeron a mí, me dijeron a mí, que hay mujeres que le pide también a los tigres que cuando entran, que le deis like a todas las fotos. Me entero. Me entero. Pero yo, para personal, no lo hago. Como que ya tiene un poco. Para que impulse el engagement dentro del perfil. Exacto. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir una cosa. Me entero. Pero es que eso se filtra. Tú estás claro. Eso se filtra. Los comentarios dicen. La gente habla. Eso también se nota. Se nota porque, o sea, hoy en día quien no sabe que el WhatsApp se envía a todo. Quien no sabe que existe Telegram. Todo el contenido se filtra. Y tú te das cuenta del tipo de chica también. O sea, tú ves la chica como que, ajá, pero tú como hombre, ustedes como hombres ven, pero esa mujer no está en nada. ¿Cómo va a generar esa cantidad de dinero? Eso es mentira. ¿Me explico? Entonces la chica tendría que mostrar los números. Mira, estos son los números que yo genero. Así sí, tú me puedes callar. Pero, o sea, ¿quién te va a decir? Mira, yo nada más tengo 10 suscriptores y, ejemplo, cobra 3 dólares la suscripción. Entonces tengo 30 dólares nada más. No, son 30. Porque de paso, OnlyFans te quita el 20%. Eso se te va a dar. Claro, te quita el 20% de todo lo que tú vas a generar. Es aquí. Entonces tú, en un mes, vas a cobrar 50 dólares. Claro. No. El taxi se paga cuando tú abres el OnlyFans en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea, aquí te cae limpio. Aquí te cae limpio. O sea, lo único que te cae es porque aquí, en Dominicana, tú trabajas con una plataforma que se llama Paxum. Ok. O sea, esto es como un intermediario. O sea, tú envías el dinero de OnlyFans a Paxum y Paxum lo envía a tu número de cuenta, a tu cuenta bancaria. Ese Paxum es el que te cobra a ti. Te cobra 58 dólares por cada 10.000 euros en transacción. Ok. Una pregunta rándome, Sipa. Yo hago un cálculo que la gente calcule, ¿verdad? ¿Cuánto te cobró Paxum el mes pasado que tú cobras a OnlyFans? Ya hay uno cálculo. Ya, ¿verdad? No, no. Este, Paxum te cobra, o sea, por cada 10.000 euros, 58 euros, pues como de impuesto. Ok. ¿Y si es menos de 10.000 euros? Igual te cobra eso. Ok, ok. Máximo, después de ahí te cobra más. Ok, ya entendí. No, porque recuerda que la transacción es tú lo máximo que puedes pasar, son 10.000 euros. ¿Son 10? Sí. Por ejemplo, si tú generas 50.000 ETM y después 50.000, cada mes tú vas a recibir. Te explico. Eso no es así. OnlyFans de esta forma. Mira, tú colocas, ejemplo, lo que produces el día de hoy, tú lo cobras la semana que viene. Ok. O sea, lo que hiciste es el lunes, se hace efectivo el lunes. Lo que hiciste es el martes, se hace efectivo el martes. Entonces, ¿qué se hace uno? Cuando uno está comenzando, uno deja 15 días para poder cobrar, ¿entiendes? Ok. Al menos que esté demasiado apurada y que es cobrar el próximo lunes. O sea, 10 lunes, hiciste 1.000 dólares y no sé, el lunes que viene quieres retirarlo. Pero, ejemplo, en mi caso, para mí no es rentable. Porque, claro, o sea, si retiro 1.000, son 58 dólares, o sea, euros. No sé, 1.000 otra vez, 58 euros. Exacto. Yo prefiero acumular ese dinero y retirar los 10.000 euros una sola vez. O sea, que OnlyFans te paga, como tú dijiste, si lo que hiciste de una semana te lo paga el lunes, lo que hiciste de mal te a mal te a mal. Es correcto. Exactamente. El dinero se acumula arriba, se acumula disponible y tú lo puedes dejar, no pasa nada. Si tú no lo quieres retirar por todo el mes, eso va a quedar acumulado. Entonces, cuando tú haces la transferencia de ese dinero a tu plataforma, se transfiere todo. Ok, qué práctico. Sí. O sea, que tú simplemente puedes ir acumulando. Y si, por ejemplo, tú, vamos a decir, tú tienes 10.000 dólares, tú puedes decir, déjame transferirme 5. Y te quedan 5. Exacto. Y después, si mañana quiero transferirme 5.000, puedo transferirme también 5.000. Ah, pero es muy práctico. Porque básicamente tú puedes tener una cantidad de dinero ahí y depender de ese dinero y recibir lo que te dé tu gana. Exactamente. Yo ya estoy entendiendo por qué la gente está como medio loca, la mayoría de las mujeres. Ahora, tú en tu conocimiento, yo sé que en OnlyFans los usuarios pueden tener peticiones. Parte de la interacción de OnlyFans no es solamente tú suscribirte y ver fotos y video. Es que también tú comentas y tú haces, creo que son tips, como que se envían o no me acuerdo, propinas o algo así. Y tú también puedes chatear con la persona. ¿Cómo es que tú manejas la interacción con tus usuarios? O sea, tú te dedicas, tú tomas unas horas al día y tú dices, déjame sentarme a responder. Porque yo entiendo que la gente lo que busca es como una interacción, pero a la misma vez como una gente a quien hablar. Porque no creo que de todo lo que te hablen, todos te hablan de que, wow, tú sí estás rica, quiero vete. Tú sí estás rica, quiero vete. Yo imagino que hay gente que entabla conversaciones comunes y corrientes, como, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Cuéntame esa interacción con la gente. ¿Cómo te va? Bueno, yo siempre estoy pendiente de mi OnlyFans porque prácticamente es mi fuente de ingreso. Y apenas, o sea, yo digo que de 24 horas puedo dedicarle 19 horas, algo así. O sea, no es que me voy a quedar sentada todo el día viéndolo. No, sino es que cuando apenas me desocupo, simplemente lo puedo ver. Estoy comiendo, lo veo. Igualito así como si tú estés pendiente de las redes sociales en Instagram. O sea, viendo farándula, idéntico, porque es tu trabajo, tú trabajas con eso. Entonces, cada persona que se suscribe, yo me tomo mi tiempo de saludar a la persona, de preguntarle de qué país me sigues, porque me gusta saber. O sea, me gusta saber ese sondeo. Y también saber de su vida. O sea, preguntarle lo básico. No me gusta involucrarme en su vida personal porque sé que muchos, o sea, no les gusta. Pero sí me gusta saber como que, ah, bueno, y de qué trabajas, cómo te va en ese país que tú estás, si es extranjero. Y le comento, pues, como que, bueno, qué cosas, si tienes una petición, que me escriba. Y hay muchos que me dicen de una vez como que, mira, quisiera ver este contenido. O, mira, me parece que quiero ver este video. O, mira, ¿me puedes mostrar algo? O, ¿me puedes hacer algo personalizado? Y yo, bueno, fácilmente empezamos a hablar y le digo, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Y ellos me dicen, entonces nosotros llegamos como a un acuerdo. Eso es lo que mayormente hago. Sí, este, en cuanto a las propinas, cada vez que hago live. Yo he hecho un solo live y me fue bien. Este, por las fotos que publico, también hay muchas personas que me dan propina. O también me dan propina por privado. Este, ¿qué más? Ah, bueno, ahora he hecho concursos también. Hace poco hice una videollamada. O sea, un concurso de una videollamada. Entonces, este, lo hice por random. O sea, por sorteo automático. Y me salió grabador. Entonces, bueno, le voy a hacer la videollamada. No sé, vamos a hablar. Vamos a tener un ratico a solas. Ah, pero mira, qué interesante esa estrategia de hacer una rifa para, mira, una llamada contigo personalizada. Sí, hablar. Totalmente. Pero esas peticiones privadas salen de lo normal. Porque tú dices que tú haces tu desnudo artístico, que tú haces tu contenido, tú sabes manejable, que tú lo puedas, que tú te puedas sentir cómoda, ¿verdad? Dentro de tu, dentro de tu rango, ¿verdad? Ok. Te han pedido cosas que tú digas, bueno, eso es, se puede, pero sale de mi norma. Porque tú sabes que hay un hombre que dice, mira, te voy a dar 500 para que tú me hagas un video, yo que sé usando hundirlo. Dale. No, o sea, yo soy muy determinada. O sea, indiferentemente del dinero que me ofrezcan y yo no quiera hacerlo, simplemente no lo hago. Ok. O sea, tú tienes tus límites. Tú tienes tus límites y se lo dejas saber a ellos. De una. Porque yo, o sea, estoy casi segura que nada, como que, bueno, pero atrévete, en algún momento que tú te decidas, me escribes. Y yo, o sea, no, pues, porque es que hay muchos que, como que, o sea, el que entra a mi OnlyFans sabe, o sea, se da cuenta cómo soy. Me explico, o sea, ese digo, como que la parte de la desnudez. Entonces, me piden cosas como que fuera, o no, o sea, fuera de mi rango. Ajá. Porque quizás otras lo hacen, pero fuera de mi rango, o sea, yo no podría. Entonces, quizás ofreciéndome algo de dinero, piensa que lo voy a hacer, pero no. Pero, es lo que te digo, como que tú estabas diciendo algunas cosas similares hace un momento que yo me quedé pensando. Hay muchas que empiezan, como vi yo en la entrevista de los focos que está mencionando Wikileaks, que empiezan, por ejemplo, con desnudos, pero luego viene alguien, porque, como tú dices, quizás tu pensamiento como persona, como mujer, dice, bueno, yo tengo un alineamiento y los que están en mi OnlyFans saben, no solamente están viendo desnudos, sino mi personalidad en eso que yo publico. Y la forma en que yo chateo con ellos, o interactúo, esa es mi personalidad, por más dinero que tú me ofrezcas. En cambio, hay otra cara de la moneda, donde yo he visto personas que publican desnudos, pero viene alguien y dicen, te voy a dar mil dólares para que tú te pongas a hundirlo, que tengas relaciones con alguien, y lo hacen, y tú ves que su contenido migra, porque entienden que, mira, yo salí teniendo sexo, y en vez de cobrar 500 dólares, estoy cobrando 5 mil dólares. Entonces, es difícil dentro del círculo, porque quizás tú conozcas más gente que haga OnlyFans, ¿se les hace difícil a ustedes como mantener esa línea o al final el dinero impera el control y la gente se sale de sus alineamientos por el dinero? Yo pienso que eso depende de cada quien, porque es como, en el caso de la droga, algo así. O sea, tú sabes los riesgos que puedes correr y las gananzas se salen bien. Entonces, yo siento que si tú tienes tus normas y tu norte bien trazado, y lo que tú quieres hacer, por nada el mundo te va a doblegar. O sea, claro, quizás depende de la necesidad que estés pasando y las circunstancias, porque, amor, la circunstancia implica que tú necesitas buscar dinero, y tú sabes que por medio de OnlyFans puedes lograrlo, lo haces. O sea, yo se lo respeto a todas. Pero en mi caso, o sea, yo creo que no, o sea, no lo haría. Por ahora, no lo hago, o sea, me mantengo. Porque, ajá. Yo me recuerdo que hubo un tweet muy famoso en Twitter, el día que estamos hablando de OnlyFans. De OnlyFans. Que hay una muchacha que dijo que porque tú haces OnlyFans, tú eres prostituta, ¿verdad que sí, Joan? Sí, sí, que decía que la mujer que haces OnlyFans, que causó un show eso de que la mujer que haces OnlyFans son prostitutas. ¿Te voy a explicar algo? No, vas a ti, disculpa, termina de hablar, disculpa. ¿Tú te consideras prostituta porque tú haces OnlyFans, o tú crees que son dos mundos diferentes? Yo creo que es diferente. O sea, nosotros consideramos, o sea, vamos a hacerlo de esta forma, que prostituta es ya acostarse o estar físicamente con la persona. Y yo siento que por OnlyFans no lo es. Ya eso es pornografía. Exactamente. Esa es la pornografía. No hay contacto. ¿Me explico? O sea, si ya tú tienes un contacto con la persona, ya es otra cosa, ya eres una prostituta. O sea, lo vemos de esa forma. Entonces, antes de eso, OnlyFans, si tú lo buscas por Google, no es una página para porno. O sea, OnlyFans fue creado como una aplicación, una plataforma para seguir a tu ídolo, a tu artista, a tu talento. Lo que pasa es que hoy en día se utiliza OnlyFans para generar dinero en el área pornográfica, porque eso es lo que está dando. Entonces, las personas entienden mal. Cuando tú dices, yo quiero abrir a OnlyFans, tú como locutor, en vez de decir, te vas a desnudar. No, no es eso. Yo puedo dar curso. O sea, yo puedo dar curso de locución en OnlyFans, porque tengo fans que me siguen porque les gusta mi talento como locutor. O sea, eso es lo que la gente no entiende. Entonces, ya muchos sobreentienden que al tenerlo, ya te estás desnudando. Y eso es que es lo que yo he tenido en contra. Y aparte de eso, el OnlyFans no es una página porno. En sentido que yo todos los días voy a entrar a la página y todos los días la modelo o la persona va a tener relaciones todos los días. Eso no es así. O sea, OnlyFans es una persona, o sea, que abre, una persona normal en este caso, que te va a mostrar su vida íntima cuando la tiene. ¿Me explico? O sea, la puede grabar y te lo envía. Pero tú me vas a exigir, mira, yo quiero todos los días que hagas un live que no relaciones. Ni las actrices porno lo hacen. O sea, eso es lo que es, es lo que a veces no entienden muchos. ¿Entiendes? Que eso es como que me da como ese shock. Y creo que eso me ha generado como un estrés. Y no soy la única, porque yo converso con muchas amigas que tienen OnlyFans. Y todos me dicen lo mismo. Hay un estrés en cuanto a la demanda y la exigencia de muchos suscriptores. O sea, exigen mucho. O sea, pero yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No es así. O sea, no puedes tratarme como un producto. O sea, la idea es que tú disfrutes el contenido y puedas como que tener tu fantasía. Pero eso sí ha obligado a lo ajuro. Eso es lo que yo digo. Y a lo grotesco. Siento como que, eso como que aleja a muchas chicas de muchos suscriptores por eso. Yo he tenido muchas amigas que están en OnlyFans y ellas me envían capturas de conversaciones con varios suscriptores y no se discuten. O sea, por todo discuten ellos. O sea, se molestan por cualquier cosa. Porque siento que nada es suficiente. O ellos tienen muchas altas expectativas. No sé si me entiendes. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves a una chica que es tu vecina, un ejemplo, o una amiga tuya que se mete en OnlyFans. Entonces, ella muestra un seno primero. Entonces, ya, ajá. Algunos lo consideran como que guau. Y a otros piensan que ella, o sea, ellos apenas, o sea, entrando en OnlyFans o suscribiéndose a OnlyFans, la ven de una vez tener relaciones. Exacto. O sea, tienes que entender que eso no es así. O sea, no funciona. El mismo contenido no la manejan todas. Por eso digo, o sea, creo que esas son las malas expectativas. Exacto. Que tienen muchos. Como que, ajá, pero yo me metí, ejemplo, el de Mia Khalifa y la vieja ya de una vez teniendo sectoral. ¿Y por qué no te veo a ti en eso? Y tú te dices como que ya va, no entiendo, o sea, entiende que es ella que le gusta hacer eso. O sea, yo se lo respeto, pero yo no manejo ese contenido. O mira, o sea, yo todavía no he llegado a ese punto. Y eso es lo que muchos no entienden. O sea, muchos quieren como que, pero hazlo porque ella lo hace. O mira, no me gusta el tuyo porque yo no veo lo mismo que hace ella. Porque tú me vas a comparar, que eso es lo que me molesta, la comparación. Porque tú vas a comparar una con otra. No te das cuenta que somos diferentes. O sea, somos mujeres, pero cada quien tiene gustos diferentes. Cada quien tiene diferentes personalidades. El umbral, porque es eso. El umbral de la sexualidad es diferente para cada uno. Porque hay muchos hombres que simplemente ver en los pies a una chica es un fetiche para ellos. Sin verla desnuda. Solamente ver en los pies. Una pregunta. ¿Cómo tú te sientes que eso lo dijo una mujer y no un hombre? Siento que puede ser. Pienso que es una envidia. Es una envidia. Claro, porque te comento. Yo observo a muchas chicas que ellas como que mantienen como ese lugar. El umbral de la moral. De que como que no, que, o sea, atacando a las mujeres, a las otras, que es lo que hacen. No, porque tú te vistes así, entonces eres una prostituta. Porque tú eres así, estás encuerada, o sea, estás desnuda. Entonces, o sea, ¿por qué tenés que fijarte en las demás como se visten? Y, o sea, digo yo que hay un como un recelo de que ellas no lo pueden hacer. O no se sienten como que felices con ellas mismas. Porque la persona que es feliz simplemente no tiene que criticar a los demás. Y diferentemente a lo que hagan. O sea. Lo dijiste, claro. Es verdad. Yo, ¿por qué me voy a meter con X persona? Porque se viste de otra forma que no me he visto yo. Respetaselo y ya. Esa es su decisión. Si ella quiere abrir su OnlyFans. Y si yo considero que ella es una prostituta. Algo tengo que yo tener resentida de mí. Porque la estoy siguiendo a ella. La estoy viendo. La estoy envidiando. ¿Por qué la tienes que envidiar? Porque tú no lo puedes hacer. Tú sabes que yo siempre he pensado eso. La vez que se armó el debate, Wilkin, en Twitter. Que fue de una mujer que salió. No fue de un hombre. Porque, en cierta manera, el hombre es el que consume ese tipo de contenido que las mujeres hacen. Aunque hay hombres que están siendo OnlyFans. Pero hay pocas mujeres que aceptan y dicen. Sí, yo pago una suscripción para ver a fulano. Porque yo no sé por qué. No hay mujeres que paguen su prisión para ver a un hombre. No. Son muy pocas. No. Aquí, el mundo OnlyFans solamente se mueve para mujeres y para gays. Claro. O sea, que los hombres que tienen su OnlyFans son los gays que están ahí pidiendo. Bueno, yo estaba leyendo un artículo que uno de los que más cobran OnlyFans es un actor. Y él es gay. Y él cobra muchísimo dinero. Pero, obviamente, es gay. Es verdad. Tiene cierto punto lo que ella dice. Porque todavía no escucha de un hombre heterosexual que diga. Yo he sido exitoso en OnlyFans y estoy ganando la funda. Es verdad lo que ella dice. Pero, en cierta manera, lo que tú dijiste ahorita de las mujeres. Y esa vez de la discusión en Twitter, sí me chocó. Porque primero vino de una mujer. Y yo siempre lo comento aquí en el podcast. Yo siempre digo que una de las razones por la cual las mujeres no gobiernan el mundo es porque ellas mismas se acaban. El patriarcado existe porque los hombres, lamentablemente, perdonen las feministas. Los hombres se apoyan entre ellos, aunque sea lo malo. Usted lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Las mujeres se acaban entre ellas. Y una mujer se entera que otra está pegando lo cual no hay. Es una cuerazo. Yo me entero que Vulcan Lee está pegando lo cual no es su madre. Y tú eres un duro. ¿A quién que tú le estás dando? O sea, es un mal ejemplo. Discúlpame. Es un decir. No estoy diciendo la que lo está haciendo. Pero tú entiendes el ejemplo. Como que en cierta manera las mujeres, acaban mucho las mujeres. Y lo que tú dijiste es cierto. Hay muchas personas que siempre lo veo con los que atacan a los gays. Y los que atacan a las mujeres que son sexys y posean cosas sexys. Es una envidia. El que ataca a los gays, yo siempre he dicho, usted tiene que ser homosexual por dentro. Y usted tiene un miedo de salir. Entonces usted ataca lo que usted no puede ser. Y las mujeres atacan lo que quisieran hacer, pero tienen una presión social tan grande. Y el que dirán y el miedo que no lo hacen. Y es mejor atacarlo y decir, ah, no, te lo una prostituta. Tú te encuerdas, qué sé yo cuánto. Mentira, porque como tú dijiste. Puede que tú tenga OnlyFans mostrando desnudos artísticos, pero tú te generas un dinero. Y nadie sabe lo que tú estás pasando en tu vida personal. Y que quizá ese dinero te ayude a crecer dentro de la sociedad. Y como tú dijiste, OnlyFans no es para siempre. Pero quizá lo que tú saques de ahí, te deje bien puesta para seguir creciendo en otros aspectos de la vida. Porque todo pasa. Tú puedes tener OnlyFans ahora y la gente dice, ah, si ella sale en OnlyFans y me enseñó la vagina y la nalga y lo sano bien. Pero tú duras tres años sin OnlyFans y la gente se olvida de esa vaina. Es lo que van a ver lo que tú eres en el presente. Como te digo, exacto. Yo como te digo, o sea, llega un momento que ya, o sea, ya te vi, o sea, ya, me dejes suscribir. Y no eres tú nada más. Cien personas más, mil personas más. Y eso se riega. Entonces ya, ya, ya pasó. Porque es como todo. Todo tiene una temporada, así como los artistas, los cantantes. Sí. ¿Me explico? O sea, salió en ese entonces tal persona. Entonces tú, wow, se escuchó muchísimo. Cuando todo cae, viene otra persona nueva. Sí. Una generación nueva a cantar. Entonces ya el artista anterior ya nadie lo escucha. Bueno, al igual pasa aquí. Cada día se suman más chicas en OnlyFans. Este, por XY la necesidad quizás, o sea, lo tienen hasta más económico y hacen de todo. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente ellas atraen el público en ese momento. ¿Me explico? O sea, ellas tienen que ser inteligentes en qué van a utilizar ese dinero. Eso es lo que siempre yo le recomiendo a mis compañeras, que conozco a muchos, que tienen que pensar bien. O sea, tú no puedes comprarte una jipeta ahora. ¿Qué vas a hacer esa jipeta? Claro. O sea, no te paga deuda. Esa es una deuda que tú tienes. Claro. O sea, quizás que cuando tú la compras ahora, vale tanto, pero cuando la vendas, ya no vale lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué haces tú? Vives alquilada, no tienes nada, te sumaban deudas. O sea, te desnudaste, ¿con qué fin? Exactamente. Ganar dinero, pero no lo invertiste. O sea, yo siento que eso tiene que ser algo inteligente. Una pregunta, tú te hablas ahorita de lo fetiche. Aparece mucha gente pidiendo fetiche con los pies. Vainas raras. Vainas raras. Como vainas raras que te han dicho a tal cosa. Yo tuve hace como menos de 15 días un muchacho que primera vez en mi vida me dijo que hiciera un video haciendo esto así. O sea, hundiendo, hundiendo el cuello. ¡Muy guay! Como que lo estamos ahogando. Como que lo estamos ahogando. Sí, o sea, hundiendo el cuello, sí, totalmente. O sea, que hundiera lo máximo que yo pudiera. O sea, quizás en ese momento me pareció extraño, pero yo dije, bueno, es un fetiche que quizás le gusta. Yo le dije de una vez, yo, pochale, me parece súper extraño. Le dijo que le encanta, le excita eso. Y también me dijo, ¿sabes en la parte del abdomen, cuando son los fisiculturistas, que ellos pueden meter el abdomen totalmente y se le ven las costillas? Sí. Bueno, también me dijo que hiciera eso, pero yo no puedo. O sea, yo no estoy, estoy secta. Eso tiene que ser una persona que esté seca y pueda meter el abdomen totalmente y que se le van las costillas en la pared abdominal. Y yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Bueno, pero hazmele el cuello. Y yo le hice el video exclusivo para él nada más y le cobré costoso, pues le cobré caro. Y él me dijo, mira, cuando hagas el abdomen, sí, claro que pagó. Y que mira, cuando hagas el abdomen, me avisas y me lo envías y me cobras. Y yo me dije, ok, está bien. O sea, le respeto el fetiche, pero es la primera vez que escucho eso. Sí, hay de todo. Me han dicho también como que no les gusta fotos desnudas, sino que les gusta más como que muestra la axila también. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que la axila? O sea, la axila, sí, o sea, una foto, no importa que te desnudas, pero que esté así, o sea, no sé, así, 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 pero entendiste. Oye, hay de todo en la viña del señor, yo no me di cuenta. Hay de todo. Por eso que te digo el espectro sexual, que la gente se tapa mucho, como que el coito y ya hay mucho, hay muchas variables. De la persona más seria que está a tu lado, quizá le guste un pie, quizá le guste la mano, quizá le guste el lóbulo de la oreja, la cabeza. O sea, hay de todo. Por eso es que hay un mercado, que hay un mercado, lo que la gente no entiende. Por eso es que hay un mercado. O quizá tú no lo entiendas dentro de tu cultura y dentro de tu educación y dentro de tus límites sexuales. Por ahí hay un mundo muy grande en la sexualidad y en la intimidad y en la pornografía y en el OnlyFans y en todas las partes del mundo que hay que respetarlo. Independientemente de que tú no lo entiendas, que es lo que yo siempre abogo, que estaban diciendo ahí en los comentarios del en vivo, que había que tener una parte contraria y yo me quedo pensando, ¿qué parte contraria va a haber? Porque ella está haciendo lo que ella entiende que quiere hacer y no le está haciendo daño a nadie y simplemente está generando un dinero con un contenido que ella ya hacía, pero que ahora lo está monetizando un poquito más directo. Porque, por ejemplo, nuestra amiga Idania, que es muy sexy en Instagram, que la estamos tratando de convencer todavía al episodio número 51. Empezamos como por el 40 y algo y estamos por el 51 y la estamos convenciendo. Y siempre estábamos diciendo como que tu contenido, muy sexy en Instagram, pero quizás ese mismo contenido que es lo que pasa con mucha gente. La gente cree que el que va a OnlyFans va a ver una gente en cuera. Y yo he visto muchos comentarios de las redes diciendo, ah, yo me suscribí, lo único que yo veo es tú en ropa interior, tú que te pusiste una manzana en frente a los senos. O sea, yo no te veo desnuda y es que entran con ese morbo de que te van a ver desnuda. Y es como tú dices, quizás soltar el pensamiento de que todo el mundo se desnuda y simplemente crear una plataforma para lo que fue creado. Yo me gusta tu persona, me gusta Shani y ella me está mostrando su personalidad, su vida, elementos de su vida. O sea, no son ellos los que controlan, en cierta manera, sino que tú presentas lo que tú quieres que ellos vean. ¿Se podrá decir que una gente que tenga OnlyFans y que le va bien es un verdadero influencer o que tiene que pagar? O sea, influencer en el contenido sexual. Porque, o sea, ¿qué puedes influir tú? O sea, bueno, sí, pero en ese ámbito, solamente en la parte sexual. Porque, ¿qué pasa? O sea, yo siento que como una mujer, ya como la fichan como un ícono sexual. O sea, yo no puedo luchar por, qué sé yo, las madres solteras. O sea, no sé si me entiendo, o sea, es algo como contradictorio. O sea, la gente ve como los influencers, como personas que influyen en sentido positivo y también negativo, pero negativo en qué sentido? Puede ser en la moda, fumar marihuana, entonces en ese sentido. Pero ya esas personas que fuman marihuana, o sea, ¿qué tanto puedes luchar tú en algo positivo? Ya las madres son de esta forma. Claro, ya entiendo. O sea, la gente dice, no eres un influencer bueno. Exacto, o sea, lo que tú dices es que es imposible que tú seas, no, no voy a mencionar ese nombre, pero es imposible, de la amiga del amigo de Wilkin Leaks, pero es imposible que tú te manejes lo que tú dices, que es posible que tú te manejes con un contenido X, haciendo show drama Iván y que al otro día tú te parezca aquí en la asociación de niños pobres, qué sé yo cuánto, porque de verdad es algo totalmente contrario a lo que tú presentas. O sea, hay como un choque, hay como un choque, o sea, todos tenemos sentimientos y queremos como que ayudar a un aporte, pero creo que a veces tenemos que saber como que manejar ciertos aspectos, o sea, separarlos, no sé si me explico, o sea, separarlos de una cosa con otra, o sea, para que no haya ese show porque la gente, confundes a las personas, a los seguidores tuyos, los confundes, no sabes exactamente qué es lo que quieres transmitir. Entonces, es mejor a veces como que enfocarse, que es lo que tú deseas, y quizás por debajo, sin tener que mostrarlo, puedes ayudar, si es lo que tú deseas, ¿entiendes? O quieres hacer algo en pro de muchas personas. Que los demás comenten, está bien, ¿entiendes? No, pero es que mira, ella hizo una donación, ella hace esto, ella lucha por tal cosa, entonces eso es bueno. O sea, pero cuando tú empiezas a transmitirlo, entonces la gente va a decir, ah, pero yo no entiendo, si yo la he visto ella en cuera, o sea, la he visto ella haciendo esto, entonces hay ese shock para muchas personas, a pesar de que estaremos en el siglo XXI, es ha sido difícil todavía cortar ese tabú, porque todavía hay tabú hoy en día. Bien, mira, yo creo que me he comportado durante todo el podcast, yo creo que es momento de que yo diga, lo que siempre digo, porque la gente va a decir, coño, ya está muy tranquilo durante todo el podcast, pero, Sharni, tú te consideras, dentro de tus límites, tú te consideras una mujer sexual, o sea, porque una cosa es tú decir, bueno, yo tengo el cuerpo, bueno, me veo bonita en foto, ¿me entiendes? Mujer que dicen, bueno, me veo bonita en foto, es algo bonito, me veo sexy, es natural, soy sensual de forma natural, pero tú te consideras una mujer sexual, en lo personal. En lo personal, sí. Ok, ya, porque como te digo, conozco mucha gente que son muy sexy, pero llega un punto en lo sexual, como que, nah, como que, lo miedo, las inseguridades, no, que sí. Bueno, casualmente, el domingo tuve un live, y bueno, dije varias cosas mías, personales, que yo no me atrevo a decir, porque lo veo como que ya más personal de mí, pero sí, o sea, yo creo que en el ámbito, sí, en la cama, yo soy como una fiera, pues, o sea, me transformo. Pero es que eso de dar a la luz, o sea, de mostrarlo a los demás, creo que me ha costado, eso es lo que, porque yo digo que el que dirán, o sea, si ellos se enteran de esto, eso es lo que, una cosa es saberlo, otra cosa es verlo, no sé lo digo yo. Ok, una pregunta, con tu pareja, cuando tú tengo una pareja, ¿tiene límites? No, no hay límites, o sea, para mí no los hay, pero yo respeto al hombre. ¿Tú me parece que no le pedí un triunfo? No, o sea, en esa parte no, o sea, no hay límites en cuanto me haga a mí, pero, no, o sea, yo soy muy celosa. Ok, ya. O sea, si yo, si yo estoy contigo, yo no quiero que tú estés con nadie. Ok, ya, ya, ya. Es más, no ves para los lados, no sigues a nadie, porque si eres una mujer, vamos a tener problemas. Ah, ¿a ese nivel? A ese nivel, mi amor. Ok, entonces, una pregunta, ¿y si el te dice? Exacto, si el contrario es el amigo, pero tú no puedes tener un olifán ni nada, ¿qué pasaría? Bueno, si me conociste así, como soy yo hoy en día, no lo voy a dejar. O sea, sí, tú me claro, porque si tú me conoces así, que tengo un olifán, si tú, y tú y yo tenemos algo, no sé, tú me dices a mí, pero yo creo que tú eres el olifán, no lo dejaré, ¿entiendes? Porque ya tú me conociste en este nivel. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso sería como evolucionando. Las parejas tienen que verse, tienen que complementarse. En cuanto a que, si yo estoy haciendo un olifán y tú estás conmigo, haciéndolo un olifán, tú me tomas las fotos, tú estás conmigo, sí, nosotros tenemos relaciones y mostramos el video, un ejemplo lo vendemos, ¿quiénes son los que se benefician? ¿Tú y yo? Ustedes, claro. Claro, porque mi dinero es tu dinero, nos compartimos el dinero y si nosotros tenemos ese enfoque, todo bien. Es diferente que si yo te hice dinero, es para mí nada más, ¿entiendes? Entonces, ya tú, como que ajá, pero tú estás haciendo, o sea, no me gusta, no sé qué pasa. Si yo soy una mujer autoritaria, digo, ajá, bueno, dame el dinero que yo estoy percibiendo entonces. Claro. ¿Vos lo estás comentando todo? Una pregunta que va por ahí. Y, por ejemplo, si él dice, ok, si tú tienes olifán y yo te voy a ayudar con la foto y esto y lo otro, ¿tú no crees como que tú lo estás manteniendo a él? Saludo a mi amiga La Buena Loca. ¿Tú no crees como que tú lo crees? Sí, hijo, deja de buscar lío en el podcast. Dime. Yo pienso, yo pienso que, ay, verdad, él está buscando un lío todavía, muchacho de esa mujer en paz, está buscando un lío aquí, ahora se mete, me cierra la cuenta de cultura, la de Chan y la de todo el mundo, por estar con tu drama. Ay, dime, dime, o sea, de verdad, una pregunta válida. Exacto. Pienso que no, porque, o sea, si me estás ayudando, eso también es como parte, de tu trabajo. O sea, también tengo que remunerarte ese dinero a ti, porque tú estás tomando tu tiempo para ayudarme. Chan y estaría con un hombre que no le ayudó a un mecito a hacer tu olifán, whatever, pero yo estoy rasgándome la barriga en mi casa, porque yo que sé, la vida no me dio trabajo. Exacto. Y yo me metí contigo, me puse mal, tú no estés con un hombre que simplemente la vida, no. No, porque, o sea, así no gana igual que yo. O sea, pienso que tendré que tener la misma, la misma fuerza, y la misma actitud en cuanto a que, bueno, voy a salir a buscar trabajo, voy a emprender, voy a ver qué voy a hacer, porque no puedo estar todo el día sentado en la casa sin hacer nada. O sea, yo necesito un hombre que haga algo, o que sea, mira, hoy traje 500 pesos, un ejemplo. Bueno, pero son 500. Prefiero que traiga 500 a que no traiga nada, que esté sentado en la casa. ¿Me explico? O sea, yo prefiero un hombre que esté echado para adelante, que trabaje, que haga lo que sea, así sea Uber. O sea, nada es denigrante. Yo pienso que si tú haces algo por ti y ayudas, aportas en tu casa, aunque sea un granito de arroz, eso ayuda. Claro. Mira, mi amor, o sea, tú pagas el alquiler, pero no importa. Hoy yo pude comprar, qué sé yo, los plátanos, para poder hacer la comida. Eso está bien. ¿No es verdad? Una pregunta, porque pasó el paso, que yo que yo supe, y es que ellos hacían video juntos, ¿verdad? Ellos hacían video juntos para el olifán, la exposición y toda la cosa. Entonces, después, él cogió ese material y abrió un olifán, él. O sea, con el material que yo había creado con la pareja. Exacto. Tú, ¿cómo te sentirías si te pasa a ti eso? O sea, pero tú me dices que el video era privado y él lo utilizó para... No, ellos tenían un olifán juntos, ¿verdad? Crearon contenido y después se separaron y él se llevó su contenido y creo otro olifán. Sí, pero a la larga no tiene contenido de más, para mantenerlo. Exactamente. Como que con tiempo aparece el porquí se acabe. Ya va a tener que buscar otra mujer, entonces loco, porque se tiene que embargo. Y sin embargo, un choque, porque si ella lo publica... Exactamente. O sea, tú al final dime tú. Al final ella es la que consigue. Ahora, vamos a una parte que yo creo que tú tienes que analizarla. Y es la pregunta que todos dominicanos nos hacemos. Sabemos la situación de Venezuela, que es lamentable. Muchos dominicanos aquí aprecian la manada de mujeres de venezolanas, específicamente, que han venido a adornar. No me odien mujeres. Que también. Ella es venezolana. Estoy hablando en este episodio de eso. Ya yo he dicho que todas las mujeres son bellas. Las dominicanas estamos aquí en Venezuela en este episodio. Gracias. Me cierran aquí. Entonces, como iba diciendo, ustedes las venezolanas han venido a engalanar la cultura dominicana. Conozco muchos amigos que se han casado con venezolanas. Entonces, yo quería saber una duda personal. Las venezolanas son así de amorosas cuando se enamoran de una persona. Te lo digo porque he conocido muchos amigos dominicanos que han tenido relaciones amorosas de novio, se han casado con venezolanas y todos tienen como la misma actitud. Me dicen, esas mujeres desde que se enamoran, eso es que te cuidan, que te cocinan, que papi, que uh, que sé yo cuánto, que son abiertas. Eso es algo que se ve en la cultura de la mujer venezolana porque veo que todos dicen lo mismo. Sí, yo pienso que sí porque, o sea, nos gusta como cuidar nuestro hombre, o sea, consentirlo. Y nosotras somos también muy independientes. Hacemos todo, hacemos todas nosotras independientes y queremos que nuestro esposo, o sea, sea emprendedor, sea mejor de los amigos, que él sea mejor que los amigos. Entonces, queremos hacer que ellos se superen de lo que están. Son igual de así de amorosas, son súper celosas también, me imagino. Totalmente, totalmente. Aparentemente, ¿verdad? Aparentemente. No, pero Shani, yo quiero darte las gracias, ¿verdad? Por haber participado en el podcast. Mira cómo pasó una hora de la nada aquí hablando de OnlyFans. Fue rápido siempre así, pero ¿verdad? Mira, tú has dado una muestra de cómo debe ser el manejo de una dama de verdad, porque mucha gente me lo estaba mandando por WhatsApp, que tuve que ponerlo en silencio, porque me están diciendo, ay, pero ella se maneja muy bien. Ay, pero qué sé yo, ¿cuánto? Ay, pero qué. Porque a veces cuando tú te la pasas en el perfil de Tokicha viendo fotos, entonces tú te vas con una idea de cómo una gente, entonces ustedes tienen que expandir su espectro de personas que ustedes siguen, porque quizás, es lo que te digo, ¿no? De verdad, Wilkin, hay mucha gente que juzga a la otra simplemente. Oye, Tokicha tiene tres profesiones, que es rapera, olifán y loca. Así mismo. Esas son sus tres profesiones, ¿verdad? Pero en verdad, hay mucha gente que juzga a la otra porque ve, perdón, porque ve que se desnuda, o porque tira fotos sexys, o porque en Instagram te enseñan una nalga en un traje de baño, porque está en la playa y eso es muy sexy. Entonces, a veces uno juzga mucho a la gente por la imagen que proyecta en las redes, pero ni siquiera han pasado palabras o saben lo que tienen en el cerebro. Y de verdad, yo creo que esto fue una conversación muy interesante. Me encantó la forma en que presentaste las ideas respecto a todo lo que tú has hecho, respecto a lo que es OnlyFans, quizás mucha gente lo vio ya, como que está abriendo un chismalamente. Eso es lo que esperamos. de lo que es una persona adulta, mayor de edad, que decide emprenderse en lo que sea que decide emprenderse y simplemente que está bueno y que además que esté bueno, usted puede tener cerebro. Y también otra cosa que no sabe de ella, que mucha gente no sabe, que ella tiene algo que eso enamora a cualquier hombre. ¿Qué? Que le gusta Dragon Ball. Ah, sí, porque por algo no sabe. No, ella es una mangaka, es una mujer, a ella le gusta el ánimo. No te creas, ya para mi próxima sesión va a ser de cosplay. Hola. Sí. De Naruto, de Hinata. Bueno, Hinata, pero me tendré que cortar el pelo porque, o sea, es muy largo. No, tengo varios, varios allí. Este, el que más me gusta es el de Sailor Mars. Ah. Sí, es sexy, es verdad, todo lo de Sailor Moon es sexy, bien pensado, bien pensado. Es verdad, bien pensado. Pero no, mira, Sharni, gracias, de verdad, Wilkin, gracias. Fue un placer tenerlos aquí en el podcast. Sigan a Sharni, que estén OnlyFans de este usuario para que la gente te siga porque nadie sabe, ¿verdad? ¿Cómo que nadie sabe? ¿No sabe? Igual el OnlyFans y el Instagram. El OnlyFans y el Instagram, SharniLan8. Ocho, ¿verdad? Así que vayan a suscribirse, sigan Wilkin Leaks también, que tiene su canal de YouTube, que tiene su Twitter, que tiene su Instagram y también recuerden suscribirse al canal. Así que, Sharni, gracias por participar. Wilkin, señores, nos vemos en una próxima Cultura Podcast. Bye.